Probando el nuevo Mambo 7090 de Zecotec. Lo abriremos juntos y veremos todas sus nuevas funciones. Bienvenidos a mi canal de dos rombos en la cocina. Hoy vamos a descubrir una nueva versión del robot Mambo de Zecotec, ya que tenemos ahora una actualización mejorada de su exitoso y económico pinche de cocina. Este modelo acaba de salir a la venta y se llama Mambo 7090. Pero antes de ver en profundidad sus características, acompáñame a sacarlo de la caja y así vemos todo lo que viene incluido. Vaporera con tapa que incluye bandeja intermedia. Robot con jarra. Tiene pantalla LCD y botón selector. Tapa de la jarra. Vaso medidor con salida de vapor. Cestillo para la jarra. Con el que puedes colar y guisar en él. Jarra waterproof con una capacidad de 3,3 litros y que ahora tiene unos nuevos conectores que permiten que se pueda lavar en el lavavajillas. Mariposa. Que mezcla sin cortar. Exclusiva cuchara Mambo Mix. Que amasa, remueve y mezcla sin cortar. Espátula para remover. Fabricada en silicona. Recetario guía de aprendizaje. Viene con índice por funciones y categorías. Y visto lo que trae, os comento cuáles son sus 10 características principales. Robot con 30 funciones. Este nuevo modelo de Mambo me ha sorprendido todo lo que podemos hacer con él, que es lo siguiente. Slow Mambo. Amasar. Fermentar. Cocinar con precisión. Montar. Baño María. Vapor. Hervir. Mantener caliente. Confitar. Turbo. Cocinar. Escalfar. Remover. Trocear. Picar. Triturar. Moler. Pulverizar. Rayar. Batir. Mezclar. Evulsionar. Recalentar. Sofreír. Velocidad cero. Cestillo. Cocción lenta. Yogurtera. Y por último, licuar. Jarra waterproof. Jarra elaborada de acero inoxidable de alta calidad, que ahora es apta para lavar en lavavajillas. Retirando, eso sí, siempre las cuchillas. Velocidad cero. Permite cocinar sin tapa ni velocidad. Así podrás cocer patatas, huevos o incluso pasta. Función sofrito. Innovadora función sofrito, ideal para conseguir el punto dorado perfecto de los alimentos, utilizando la mayor temperatura y la máxima potencia. En su recetario viene muy bien explicado cómo elaborar estos sofritos perfectos. Como puedes ver aquí, primero se trocea la cebolla, el ajo y el tomate durante 15 segundos. Bajamos los restos de las paredes y luego seleccionamos 120 grados, potencia de calor 10, velocidad 1 durante 6 minutos. Cuchara mambo mix. Es el único robot de cocina multifunción que cuenta con una cuchara amasadora para evitar cortar la comida. Con este accesorio podemos remover guisos, risotos y pastas sin destrozar los alimentos. Además que sirve para amasar con precisión las recetas de repostería. Jarra de 3,3 litros. Cocina para toda la familia, ya que es una jarra con una capacidad excelente. Vas a poder hacer de todo. Cuatro elaboraciones a la vez. Jarra, vaporera doble y cestillo. Más recetas en menos tiempo. Pues sí, en esta versión 7090 de Mambo tenemos como novedad el cestillo, que viene ya incluido, por lo que puedes cocinar hasta en cuatro niveles al mismo tiempo. Universo de recetas. Mambo viene con un completo recetario por funciones y tiene acceso a recetas exclusivas en su blog, además del canal de YouTube y su cuenta propia de Instagram, por lo que su comunidad no para de crecer. Control de potencia calorífica. Oscila de 0 a 10 niveles y evita el sobrecalentamiento. El robot cuenta con un sistema inteligente que controla la temperatura en todo momento para evitar que las elaboraciones se nos quemen y se peguen en la jarra. Elabora masas grandes. Mambo tiene un motor de doble engranaje que es súper potente y que permite cocinar hasta dos kilos y medio de masa. ¿Tú sabes lo que es eso? Es una barbaridad. Conclusión. Y habiendo visto ya cómo son los acabados de esta nueva Mambo, os resumo aquí lo más destacable de esta máquina. Mambo puede desarrollar hasta 30 funciones combinando 11 electrodomésticos en uno. Este robot incorpora elementos exclusivos como la cuchara amasadora Mambo Mix, que es mucho más útil que el famoso giro a la izquierda. Las cuchillas de Thermomix, cuando giran al revés, no utilizan el filo, pero sigue siendo una cuchilla, aunque gruesa, que daña los alimentos. En consecuencia, convierte los guisos de verduras o lentejas en un puré. Y corta continuamente la masa, de tal modo que el resultado no es tan homogéneo y no fermenta esta cogiendo tanto volumen. Frente al concepto de velocidad de cuchara de Thermomix, Mambo destaca por ser un robot de cocina especialmente diseñado para la cocina un poco más tradicional. La cuchara Mambo Mix puede utilizarse a baja velocidad para remover los guisos con el movimiento Slow Mambo, una forma de cocinar especialmente pensada para las cocciones lentas de cocina tradicional, como son guisos y también pucheros, que se obtienen con sabores más intensos. Además, Mambo cuenta con 3,3 litros de capacidad en la jarra, frente a los 2 litros de capacidad que rondan otros modelos. Con Mambo se puede calentar sin que las cuchillas o la cuchara giren, lo que resulta realmente útil para cocer patatas, huevos o pasta. Respecto al sistema de calentamiento, en Mambo se ha innovado con un sistema inteligente de control de temperatura que evita que se queme la comida. Este sistema regula la potencia de la resistencia como si se tratara de bajar o subir el fuego, consiguiendo así que no haya contrastes térmicos que puedan quemar los alimentos. Con ello, evitamos también que se peguen estos en la jarra, incluso en las recetas más complejas. Por último, lo más destacable de todo es tanto el reducido precio, que sale por unos 249 euros, como el canal de distribución, ya que se puede adquirir en las tiendas más conocidas de electrodomésticos, así como en sitios web online o incluso en la página web oficial de CECOTEC. Te recuerdo que puedes conseguir tu nueva Mambo 7090 entrando desde el enlace que verás en el texto de descripción de este vídeo, siempre al mejor precio posible. Y nada más por hoy amigos, espero que os haya gustado este vídeo, que me regales un me gusta y que me dejes un comentario contándome qué te ha parecido. Nos vemos muy pronto aquí, en Dos Rombos en la Cocina. Si te ha gustado este vídeo, por favor, suscríbete a este canal de Dos Rombos en la Cocina. Sígueme también en Facebook en el grupo Cocinando con Fon, en Instagram como Dos Rombos en la Cocina y descubre el blog MicoCinaSaludable.com ¡Suscríbete al canal!